Bienvenidos a KC Deportes y bienvenidos a un nuevo video en el canal y el Real Madrid está en la final de la UEFA Champions League se enfrentará al Atlético de Madrid, derbi madrileño reedición de la final, de aquella final en Lisboa que seguramente los aficionados del Real Madrid recuerdan muy bien y los del Atlético quisieran olvidar con esta final en Milán Momento que soy lento antes de continuar este video la aclaración que no la debería hacer, nadie debería hacerla yo no soy aficionado del Real Madrid Carlos, entonces ¿por qué tienes una camisa del Real Madrid? me la trajo mi hermana cuando hizo un viaje a España tiene el escudo de ganadores del Mundial de Clubes atrás tiene el que es mi jugador favorito, el Real Madrid, Isco pero no soy aficionado del Real Madrid en realidad, comenzamos que yo no quería como aficionado que ganara el Real Madrid el Real Madrid venció 1-0 al Manchester City en lo que probablemente son los dos peores partidos de UEFA Champions League que he visto ya analizándolos con la cabeza fría después de estarlos viendo seguimiento en Twitter y dije, sabes que estos son probablemente los dos peores partidos la peor eliminatoria de Champions League que he visto al menos en los últimos tiempos en los últimos dos, tres años de verdad fue algo espantoso en el video de ayer hablaba de la culpabilidad si a los individuos, si al colectivo y aquí tenemos que culpar a los dos equipos el Real Madrid hizo su trabajo estuvieron ordenados tácticamente y con poco realmente con poco no mostraron el fútbol más fenomenal no destruyeron al Manchester City ganaron 1-0 en más de 90 minutos en 180 minutos en realidad y con el 1-0 les bastó está en la final de Milán pero el Manchester City mostró una pasividad no parecía que estuvieran jugando un partido de eliminación directa de UEFA Champions League contra uno de los equipos más históricos tal vez de los más importantes en la historia del fútbol no murieron, no hicieron nada murieron de nada murieron de nada el Manchester City el Real Madrid dominó los dos partidos pero repito sin mostrar mucho porque el rival no mostró mucho la situación no lo requirió y el Real Madrid ganó bien ganó bien a secas muchos aficionados del Real Madrid pueden estar molestos con esto estoy diciendo no es mi intención molestarlos no es mi intención atacar al Real Madrid y voy a explicar por qué no quería que avanzara el Real Madrid en realidad es algo muy sencillo que lo he dicho anteriormente si no me conoces pues te lo voy a contar más adelante pero ya resumiendo lo que fue el partido Pellegrini se le conoce por no arriesgar en los momentos importantes y muchos de los partidos más importantes de mayor tensión que ha tenido en su carrera si hiciéramos un análisis detallado de esos partidos veríamos y me atrevería a decir que ha perdido la mayoría si no es que todos si ha ganado recientemente la liga con el Manchester City pero son los equipos que lo están persiguiendo los que a veces han dejado de sumar y que el Manchester City tenga la vía libre en este caso tenían a uno de los rivales más importantes del mundo como ya lo decía en uno de los escenarios más importantes del mundo y mostraron una pasividad que aburrió a más de uno que no hizo nada tener a Ayaya Touré en este partido verá Ayaya Touré fue infame fue espantoso ya no lo puedo creer no lo puedo creer que el Manchester City haya dado este partido y hubo un comentario hubo un tuit no voy a decir quien fue el que me dijo y dices que la Barclays Premier League es la mejor liga del mundo eso lo voy a dejar para otro video son dos temas muy distintos ahora hablemos de por qué no quería que avance el Real Madrid es muy sencillo es muy sencillo no es que tenga nada en contra del Real Madrid no es que tenga nada de verdad nada en contra con uno de los jugadores o con la afición no yo simplemente a mí no me gustan ver partidos de equipos de una misma liga en UEFA Champions League en Europa League no me gusta ¿por qué? porque los vemos año tras año dos partidos en realidad a veces tres a veces cuatro partidos de estos equipos en sus respectivos países el derbi madrileño sí es un derbi muy caliente otra final y con el antecedente de lo que sucedió en Lisboa que va a estar caliente además no poder donde seguramente va a haber muchos golpes muchos golpes algunos ya se están aventurando a decir que otra vez va a ser una final muy aburrida aunque yo no llamaría una final muy aburrida la de Lisboa me hubiera gustado más ver por ejemplo un Manchester City Bayern Múnich aunque me hubiera enojar al Manchester City no me hubiera gustado ver al Manchester City en la final un Bayern Múnich Real Madrid me hubiera encantado es un clásico europeo hubiera sido muy muy interesante ver a Guardiola enfrentando al Real Madrid y con la intención de conquistar su UEFA Champions League o en otro caso al Atlético de Madrid Manchester City que repito ya viendo a este Manchester City no me hubiera gustado por nombre por nombre por la simple razón que no me gusta ver equipos de un mismo país enfrentarse en competiciones europeas aunque también tienen sus positivos ya siendo la suma en general de todo lo que significa esto a mí personalmente no me agradan o preferiría que no se dieran estos roces pero bueno Real Madrid contra Atlético de Madrid al final de cuentas es un partido muy interesante es un derbi ya lo decía hay mucha pasión en juego hay muchísimo en juego ambos equipos aún están luchando por la liga y es la segunda vez que golpeó mi micrófono pero si están luchando por la liga están luchando por la UEFA Champions League es un derbi hay odio y los dos equipos podrían tener temporadas mágicas cuando estuvieron un poco turbulentas turbulentas está bien dicho turbulentas sobre todo el Real Madrid que la pregunta es Rafa Benítez seguramente le hubiera gustado jugar esta eliminatoria contra el Manchester City así que cuál es tu predicción nosotros de broma ya hablábamos en hincha tv de este proyecto que también tengo que los invito a que lo revisen bromeamos que el Real Madrid la va a ganar lo aseguramos el Real Madrid la va a ganar pero por todo esto de que ya enfrentaron al Atlético de Madrid en una final de UEFA Champions League en su última final realmente es curioso que se repita ese era otro en contra que no me gustaba me hubiera gustado ver otros equipos que no los hemos visto en la final como el Manchester City a estar atentos le vamos a ver el seguimiento va a haber un video de previa va a haber un video de reacción y va a haber muchos más de estos videos en la sección de comentarios tu predicción quién crees que gane te parece el Real Madrid un merecedor finalista crees que Rafa Benítez hubiera ganado esta eliminatoria con el Real Madrid y crees que Guardiola Guardiola que ahora está eliminado Guardiola y el equipo que va a dirigir tenga que hacer mucho trabajo en el Manchester City y tenga que dar la vuelta a la casa y cambiarle por completo la visión a este equipo o solo tiene que mover una que otra pieza todo eso en la sección de comentarios te invito a que compartas este video te invito a obviamente a que compartas tu comentario le des like si te gustó y me hagas saber que opinas de lo que he dicho eso es Toño por este video muchas gracias ya saben que hacer si te gustó los likes siempre son bien recibidos y los comentarios intentan ser contestados son muy importantes para crear este debate ahora que tenemos un Real Madrid Atlético y Madrid seguramente va a haber mucho debate solo te recuerdo que lo hagas con respeto al final de cuentas esto es fútbol hay que divertirnos el fin último del fútbol es divertirse en los aficionados en los que están jugando como deporte ganar como espectáculo como esencia la esencia pura es la diversión la diversión hay que divertirnos yo me divierto muchísimo este ha sido uno de los pocos casos donde no me divierto mucho sobre todo este partido de vuelta el de ida todavía te la perdono el de vuelta definitivamente no el Real Madrid es finalista de la UEFA Champions League el Manchester City tendrá la siguiente temporada a Guardiola que por cierto un dato interesante antes de cerrar el video va a ser el entrenador mejor pagado en la historia de cualquier deporte ¡ay! ¡no solemos!